Hola soy Tegavix13 y hoy os voy a explicar cómo elegir un coche de radiocontrol para que cuando vayáis a la tienda de radiocontrol sepáis lo que comprar. Ahí va. Si te gusta el automodelismo y quieres comprar un coche teledirigido de gasolina con garantías de que después podrás pasar largos ratos de ocio con él, tienes que seguir estos breves consejos. Decide cuál será la superficie donde juegues. No es lo mismo un coche para tierra que para asfalto, los hay mixtos pero es mejor centrarse en una de las dos categorías. Si metes un coche preparado para asfalto en tierra lo más seguro es que se rompan las correas de transmisión o cardanés al no estar estos preparados para la arena, que se rayen chasis por la poca altura de esta al suelo etc. Si metes uno de tierra en asfalto, te faltará velocidad y las curvas las tomará mal porque son coches preparados para funcionar en otras superficies. Elige la escala tamaño del coche que quieras. La escala más común en asfalto es 1.10 y en tierra es 1.8. Significan el tamaño del coche respecto al original, siendo 1.10 un coche 10 veces más pequeño que el original y 1.8, 8 veces más pequeño. Asegúrate de la posibilidad de comprar repuestos. Marca del coche. Los coches teledirigidos tienen piezas que se van gastando con el tiempo, como ruedas, motor y transmisiones. También piezas que se rompen con los golpes que seguro que te darás más de uno. Hay marcas más conocidas que Oso, Serpent, Mugen, Honor, The Ammagic, Associated, Thunder Tiger. De las que encontrarás repuestos en tiendas especializadas, no solo en Ebay. Otras marcas pueden salirte en principio más baratas, pero después cuando se te rompa algo no tendrás nada más que la opción de hacerte tú la pieza muy difícil o comprar otro coche completo. Compra un modelo no descatalogado. Los fabricantes de coches teledirigidos, sacan modelos nuevos que sustituyen a los anteriores, en ocasiones para los modelos viejos es muy difícil encontrar repuestos porque ya no los hay y los del modelo nuevo no son compatibles con el viejo. No compres el coche por la carrocería. Los coches teledirigidos poseen carrocerías intercambiables que puedes comprar aparte y pintar tú a tu gusto, siempre que sean de la misma escala que tu coche. Lo que importa es el interior, por lo tanto no te encapriches de la carrocería. Pregunta al vendedor lo que haría falta para hacerlo rodar. Los coches teledirigidos de gasolina necesitan, además del coche, una emisora, un receptor, pilas, gasolina nitrometano, un calentador de bujía, una mesa de arranque si el coche no trae tirador, ruedas, aceite para las transmisiones y diferenciales, herramientas básicas para ajuste y alguna cosa más. Pregunta a tu vendedor por todo lo necesario para que puedas disfrutar de tu coche teledirigido. En principio nada más, tan solo deciros que le preguntéis al vendedor todo lo que no sepáis y si el vendedor tampoco sabe, entonces desconfiaría porque para vender un coche a estas características tienes que saber lo que vendes. Espero que mi primera guía os resulte útil, acordaros de botarla un poco más abajo si así lo creéis adecuado. Un saludo. Perfecto esto es todo muchas gracias por ver este vídeo y recordar siempre esto. Paz y amor y ahora ya no es el plus pa' el salón ahora es el tdt de segunda mano pa' el salón, no te jode. Adiós.